bienvenidos a todos hoy vamos a continuar con la segunda clase de iluminación y vamos a ver iluminación realista en habitaciones o en espacios abiertos y aprenderemos a pasar de esto a esto en promotion ng para dibujar iluminación en nuestras ilustraciones lo primero que tendremos que aprender es a controlar nuestros canales alfa ya sabemos que si nosotros dibujamos en el modo normal en el que estamos acostumbrados simplemente son colores sólidos que se pueden superponer unos a otros para activar la transparencia nos tendríamos que venir a esta y aquí nos salta un mensaje que nos dice que bueno que el historial va a ser borrado y que este proceso no se puede deshacer le damos a que sí y vemos cómo han aparecido aquí unas opciones arriba y otras opciones abajo de tal forma que si ahora yo selecciono un color y le digo que quiero que tenga una opacidad de un 50% yo ahora puedo dibujar este color y vemos como ya aparece esta transparencia pero si vuelvo a dibujar encima se van a ir añadiendo capas de transparencia de tal forma que cada vez este color será más sólido y con la opción que tenemos a su derecha vamos a decidir qué va a pasar cuando dos colores interactúan entre ellos por ejemplo ahora en modo mix activado si yo dibujo este azul y encima dibujo este amarillo vemos como entre ellos va a crear la mezcla entre amarillo y azul que es un verde si la desactivamos lo que va a pasar es que al dibujar nuestro rectángulo simplemente el último rectángulo que se dibuje se va a super poner por encima sin hacer una mezcla y aquí en la parte inferior encontramos los modos de visualización ya sea del color o del alza si yo le doy a esta simplemente vamos a ver los colores planos sin ninguna transparencia y si le doy al símbolo que tenemos al lado veremos los elementos transparentes en el caso del negro lo que está en negro será completamente transparente y lo que esté completamente en blanco será completamente opaco y ahora aquí en este desplegable vamos a ver que hay tres formas de modificar el canal alfa por un lado tenemos editar el color y el alfa a la vez que es tal como acabamos de ver en el cual vamos a editar directamente vemos que podemos dibujar un color que ya lleva una transparencia incorporada y en edición de color y alfa primero voy a coger y voy a copiar esta imagen voy a volver a regresar este valor al 100% si yo activo la opción de editar color y selecciono otro color por ejemplo el rojo y dibujo encima vamos a ver cómo simplemente voy a modificar el color sobre el que estoy dibujando en este caso el azul y el amarillo son superpuestos por el color rojo y si selecciono editar el alfa vemos cómo se ha transformado nuestra paleta en una escala de grises los cuales me van a ayudar a modificar la transparencia de estos colores de tal forma que el blanco sería un color completamente sólido y el negro sería un color completamente transparente y si usamos degradados de grises por medio vemos cómo se van modificando los valores del alfa que teníamos seleccionado anteriormente pero por suerte también tenemos una forma mucho más rápida de hacer degradados de colores que ya os imagináis que será lo que vamos a utilizar como fundamento para crear nuestra iluminación para ello me vendría otra vez a editar color y alfa voy a volver a dibujar aquí un rectángulo azul regresamos a la edición sólo de los valores alfa y ahora con la herramienta de bote de relleno vamos a decirle por ejemplo que haga un vertical line counter grabbing y ahora si hacemos clic en nuestra imagen vemos como automáticamente ha creado un degradado de colores desde la transparencia completa hasta el color sóleo puede ser que en este momento algunos no esté viendo la paleta o esté degradado exactamente tal y como yo lo tengo porque esto está influenciado directamente por la profundidad de bit del color alfa para ello si nos venimos aquí a color modify channel bit depth vemos aquí este valor de alfa que si yo lo subo vemos cómo se está modificando mi paleta de color y también se está modificando este degradado de tal forma que mientras los valores sean más altos tendré un degradado con más variedad y si lo disminuyo vemos cómo va disminuyendo las posibilidades en mi degradado vamos a dejarlo en un valor alto porque nos viene bien para explicar lo siguiente y es una tercera forma de modificar nuestros degradados de colores para ello voy a regresar a editar color y alfa voy a modificar esto a dibujar un color solo voy a hacer otra vez mi rectángulo azul vamos a aplicar un degradado en este caso horizontal editar alfa bote de relleno hacemos clic vemos que ha hecho el degradado y ahora en la capa de debajo voy a dibujar un rectángulo amarillo si os pasa esto no os preocupéis es simplemente porque como ahora no tenemos seleccionada la edición del color alfa aquí automáticamente lo que está diciendo es que haga un degradado horizontal con el counter gradient como vimos ya en la creación de los gradientes de color me está pillando directamente este degradado de colores que tenemos aquí que como veis tiene unos cuantos colores al principio y después todo negro y es lo que estamos viendo aquí así que hacemos control z regresamos a current paint mode y ahora sí vamos a poder dibujar bien nuestro color amarillo y nos venimos aquí a mode shade y activamos la edición del canal alfa vemos que si yo le doy con el botón izquierdo se reduce la cantidad del alfa pero por el contrario si le doy con el botón derecho aumento el valor del canal alfa esto lo podemos hacer un poquito más rápido si nos venimos aquí a nuestro gradiente de color veis que aquí tenemos todas las posibilidades de colores desde un blanco hasta un negro entonces tiene que calcular en cada pasada todas estas opciones de variaciones de grises pero si le damos aquí clic vemos que tenemos otros alfa habilitado si le doy a otro gradiente distinto o uno que yo podría hacer personalizado vemos como ahora cuando paso del pincel rápidamente vemos como le afecta de una forma más escalonada que antes que tenía que dar muchas pasadas algo muy importante que tenemos que saber para trabajar con nuestro color alfa es que en nuestra paleta de color tiene que existir un color blanco esto es importante porque cada pixel que es completamente transparente debe ser recolocado como un color blanco sino lo que va a suceder es algo tal que así new project create ok voy a decirle que este color blanco no sea blanco ok vamos a poner el fondo transparente y ahora le voy a activar el alfa me dice que bla 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 y ahora cuando voy a dibujar con un color por ejemplo vamos a ponerle una posibilidad de 74 vemos como no hace esto absolutamente nada y por último en cuanto a herramientas que tenemos a nuestro alcance simplemente comentar que aquí en selección select non transparency pixel nos va a dar la opción de seleccionar todas las transparencias de nuestra ilustración para poder dibujar directamente en ella sin modificar otra cosa si lo queremos y ahora que sabemos esto vamos a pasar a cómo tratar iluminaciones en espacios cerrados por ejemplo en este caso de esta habitación para ello simplemente vamos a ver cómo se comporta esta lámpara en esta habitación y las reflexiones que se producen en ella para ello voy a apagar las luces y vamos a ir viéndolas por parte lo primero que voy a hacer y es algo que no hago siempre es que no me terminaba de convencer cómo estaban las luces y cómo quedaba el color de la habitación como le quería dar un entorno oscuro y dramático por lo que es el videojuego en sí que estoy haciendo de la aventura gráfica de oscar y fue directamente meter una capa oscura por encima y a partir de aquí trabajar las luces por encima de una forma más natural ya que de por sí cuando entramos a una habitación si no hay iluminación lo que vemos es simplemente oscuridad aquí estos momentos que veis por encima así en los que no le afecta la luz simplemente son por necesidades del videojuego en el cual tiene que estar en capas por encima así que por favor no lo tengáis en cuenta una vez que oscurecí la luz lo primero que empecé a pensar fue en las reflexiones que hace esta luz en esta habitación una de ellas cuando encendemos una lámpara en un techo vemos como alrededor de esta en el techo siempre se proyecta un poco de luz así que creé un círculo con un degradado tal como ya hemos visto anteriormente y dejé un pequeño espacio alrededor ya que siempre genera una pequeña sombra esta misma luz pero termina proyectando un poco a su alrededor el segundo punto de reflejo de la luz en el que me centré es que esta luz va a ser reflejada por las propias paredes así que esta luz también se va a proyectar un poco sobre ella así que directamente lo que hice fue otra capa y añadí esta reflexión en las paredes que si lo aumento para que se vea bien como es lo que hice vemos como aquí aparecen unos círculos tanto en esta pared, otro en esta, otro en esta y otro en el suelo que serían reflexiones directas de esta luz sobre las paredes lo regresamos a 31 y a continuación ya sí que sí, cogí directamente y encendí las luces proyectando una luz con un degradado que se ve por aquí por los bordes desde arriba hasta abajo si entramos dentro de esta carpeta vemos como he jugado con la luz en distintos modos en soft light y en over light simplemente fui probando combinaciones hasta que me gustó el color y lo que veía en pantalla no tiene por qué ser ni uno ni lo otro vosotros ya haciendo vuestras pruebas tal como vimos los modos de fusión en la clase anterior de iluminación y por último lo que añadí fue un círculo justo en la parte superior ya que tiene más fuerza la luz justo cuando sale de la lámpara debería ser más intensa esta luz y poco a poco ir haciendo este degradado hasta que llega al suelo y va desapareciendo así que directamente le añadí aquí un círculo en la parte superior transparente que bueno que también podría haberlo hecho con la herramienta de mode shade e ir dibujando poquito a poco este degradado para ir consiguiéndolo en los puntos en los que yo lo deseaba y si queréis ver la carpeta de reflexiones en el techo no tiene ningún misterio simplemente es que fui probando distintos modos y añadiendo círculos hasta que di con una iluminación que me gustó a lo mejor es un poco rebuscado y con una sola capa y una sola iluminación lo podría haber hecho pero bueno mezclando pues esta fue la combinación que me gustó y dije bueno pues lo dejamos ahí y ya por último lo que no quedaría y algo muy evidente que no está en la escena es la proyección de esta luz sobre el suelo vimos que ya hice una primera reflexión cuando hice la luz de las paredes pero si enciendo el floor light ahora sí que nos da más esa sensación de que la luz está proyectando y reflejando directamente contra el suelo que va a tener mucho más fuerza que la que pueda generar sobre las paredes e indudablemente todo lo que hace realista esta visualización de la ilustración va a depender directamente de cómo dibujemos las sombras de los distintos elementos que tenemos en la pantalla los cuales simplemente vamos a buscar algunos por ejemplo el taburete vemos como lo único que he hecho ha sido añadir una capa que le he puesto shadow he dibujado en negro y la he bajado la opacidad a un 30% también será importante mantener esta opacidad del 30% en todos los elementos para que todo nos dé la misma sensación y nada y simplemente poquito a poco ir rellenando el espacio ahora vamos a ver ya con un caso que voy a hacer a tiempo real en el cual tengo que dibujar todas las luces y sombras de esta escena que como veis simplemente tengo aquí hecho a Oscar como un ejemplo para una publicación de Instagram que hice y tenemos que añadir luces y sombras de todos los elementos así que nada me voy a poner a dibujar cámara rápida y vamos a ver lo que pasa y vamos a ver lo que pasa ahora vamos a ver lo que pasa mis campaign consejos y vamos a ver lo que pasa � Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que nada, si te gusta este contenido por favor dale a me gusta, te invito a que preguntes tus dudas y participes en el foro de PromotionNG y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.